en la comuna de San Ignacio. Este viernes veinte de enero desde las veintiuna horas en el sector de San Miguel, al costado del gimnasio municipal, tendremos el primer show artístico de este verano, en donde estará el fenómeno de la música ranchera, el llanero de Ñufla y su banda. Para cerrar, junto a los seis titanes de la cumbia, los peregrinos del amor. Es una invitación de la ilustre Municipalidad de San Ignacio, a través de su alcalde, César Figueroa Betancur, y el honorable Consejo Municipal. Disfruta tu verano dos mil veintitrés en la comuna de San Ignacio. ¡Gracias! San Ignacio, de acá, de San Miguel. Si hablamos de San Ignacio, para quienes nos visitan de otras partes de Ñuble, que hemos visto a muchos amigos y amigas que vienen de otras comunas el día de hoy. Anda gente del Carmen, ¿cierto? De Chillán, anda gente del Pinto, anda distintos amigos de distintas partes, y les queremos contar que San Miguel es el pueblo más antiguo de nuestra comuna, y por eso hoy día estamos muy orgullosos de poder dar inicio a nuestras actividades de verano donde inició nuestra comuna en la histórica localidad de San Miguel. Por allá, por el mil ochocientos, ya se levantaba San Miguel, siendo el inicio y las bases de nuestra historia, de lo que somos hoy en día, en nuestra comuna de San Ignacio. Así que, vecinos y vecinas, hoy estamos muy contentos de traer a este escenario a un gran, gran artista que nos convoca esta noche para iniciar nuestro show de verano. Queremos saludar a los concejales que nos acompañan el día de hoy, a don Rodney Baeza, a la señora Paloma Moreno, queremos saludar a nuestro alcalde que ya ha llegado acá, alcalde, muy buenas noches, gracias por convocarnos al honorable consejo, por permitir esta tremenda actividad, y queremos presentarles a un gran amigo de la de San Ignacio. Poco más de un año de trayectoria, conquistando gran parte del sur de Chile, y también hoy, por qué no decirlo, del norte. Está hace ya varios días de gira promocionando su música, su arte. Hoy día queremos dejar con ustedes a un artista que está creciendo, que está subiendo como la leche caliente, que está consagrándose ya con cinco producciones, con el sello discográfico Master Media, el sello de la música chilena, y hoy queremos presentar y dejar con ustedes al llanero de Ñuble y su banda ranchera, así que recibámoslos con un fuerte aplauso para que demos inicio al verano 2023. Señoras y señores. Señoras y señores. Directamente. Desde la región de Ñuble. Desde la región de Ñuble. Llega toda la alegría y todo el ritmo de un artista y su agrupación que los harán bailar. 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 Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo. Esa es la primera un partido. Desde la región de Ñuble. Desde la región de Ñuble. Llega. Llega. Hasta este escenario para todos ustedes. Para todos ustedes. El llanero. El llanero. De Ñuble. De Ñuble. Y su banda ranchera. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, damas y caballeros. ¿Cómo está la gente más alegre? ¿Cómo está la familia más alegre? Con la manito arriba. Con la manito arriba. Con la manito arriba. Con la manito arriba. ¿Dónde está la gente que vino a ver al llanero de Ñuble? ¿Dónde están las mujeres que se quieren llevar al llanero de Ñuble? Ricardo, vamos a bailar esta cumbia. 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 Y llegamos, compadre. Víjole. Oye, mamacita, anoche me reuní. Mis buenos amigos, los que siempre están allí. Hablamos de trabajo y unas cosas de valor. Tuvamos una de vida y unas copitas también. Y las palmas arriba, los brazos arriba. Sa, 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 sa. Échale, 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 échale. No quiero que seas celosa, motivo yo no te doy. ¿Cómo? Mejor para la tropita y dame un beso de amor. No quiero que seas celosa, motivo yo no te doy. Mejor para la tropita y dame un beso de amor. Y las palmas arriba, palmas arriba, los brazos arriba. Sa, 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 sa. Se armó la fiesta, se armó la fiesta. ¡Oh! ¡Páramé, páramé, 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 la tropita, por favor! ¡Páramé, páramé, páramé, que yo te quiero besar! ¡Páramé, páramé, páramé, la tropita, por favor! ¡Páramé, páramé, páramé, que yo te quiero besar! ¡Páramé, páramé, páramé! ¡Muy buenas noches! ¡La manito arriba para saludar a Janir de Ñuble! ¡Todas las manitos vienen arriba haciendo palmas! ¡Todas las manitos vienen arriba haciendo C! ¡Todas las manitos vienen arriba haciendo C! ¡Todas las manitos vienen arriba haciendo C! ¡C, C, C, C! ¡Se preparan para bailar! ¡La fiesta está habilitada esa noche! ¡Una bulla de la gente más alegre! ¡Una bulla de la gente trabajadora! ¡Oye, llanero! ¡Vamos a bailar! ¡Y llegamos, compadre! ¡Inchale! ¡Cómo canta Janir, no! ¡No llame, cariño! ¡Cómo canta la gente más alegre! ¡Dice! ¡Lo que yo te voy a decir! ¡Oh! 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 ¡Yo te quiero, mi vida! ¡Inchale! ¡Inchale! No te lo voy ni a repetir Quiero que me beses con tu labio Quiero que me digas que me amas Quiero que me toques con tu cuerpo No se enamora, campamierto Quiero que me beses con tu labio Quiero que me digas que me amas Quiero que me toques con tu cuerpo No se enamora Y las palmas arriba Palmas arriba y los brazos arriba Sí, 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 sí Échale llanero Quiero que me beses con tu labio Quiero que me digas que me amas Quiero que me toques con tu cuerpo No se enamora, campamierto Quiero que me beses con tu labio Quiero que me digas que me amas Quiero que me toques con tu cuerpo No se enamora, campamierto Hay mujeres que hayan venido solteritas hoy día, ¿o no? No, no, no se escucha nada, parece Ricardo Hay mujeres que hayan venido solteras Mujeres que dejaron al marido en la casa ¿Y dónde están las mujeres que se mandan solas? Arriba las mujeres que se mandan solas Arriba las mujeres que se mandan solas Arriba las mujeres que se mandan solas Una bulla de las mujeres ¿Dónde está la mujer que se quiere llevar al llanero para casa? ¿Qué hacemos, maestro? Nos quedamos acá esta noche Para bailar, para gozar ¡Ey! 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 ¡Ese le llanero! ¡Ey! 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 ¡ de oro, le gusta que le abrace, que le diga mi lindo tesoro, y ahí viene mi niñito de oro, y ahí viene mi lindo tesoro, y ahí viene mi niñito de oro. y ahí viene mi niñito de oro, 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 y ahí y ahí viene mi niñito de oro, y ahí viene mi niñito de oro, y ahí viene mi niñito de oro, y voy recordando cosas bellas que me pueden suceder. Y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar. ¿Qué? Think it's a Ricardo. ¿Ustedes? Y no tenso dinero, ni nada, como lo único que tú. Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, digo lo que hacer Una manito arriba, la mano pa' arriba, 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 la mano arriba Sa, 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 sa Un gritito campesino No se oye nada Un gritito campesino A ver, ¿cómo cantan ustedes? Tengo dinero Lo único Si así tú me quieres Pero si no puedes Se escucha de fuerte arriba Palmas arriba, los brazos arriba Sa, 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 sa Un gritito campesino Una bulla, una bulla, una bulla, una bulla ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos? Chiquillo, lamentablemente ha llegado la hora de decir adiós No, 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 no escucharon parece Tenemos que irnos Nos quedamos Hasta que salga Hasta que salga Oye Ricardo, una palabra para este hermoso marco de público Que ha venido a ver al llanero de Jubilee Y a los peregrinos del amor Que luego se vienen nuestros hermanitos Oye sí, agradecer a toda la gente que está presente esta noche Agradecer a todos Esperamos que la puedan pasar bien Pueden pasar un momento agradable junto a nosotros Y bueno, lamentablemente vamos a tener que hacer la última canción Porque ya tenemos que irnos para la casa Si no, nos pegan Sí En la casa de nosotros se hace todos los días el amor a las 3 de la mañana Estemos nosotros, nos temos, se hace el amor igual Así que estamos complicados para llegar a la casa hoy día Y vamos a llegar en luna a la casa, imagínense Todos los días juegan a la casa, señor Hoy esta noche andan mujeres solteras o no Mujeres vírgenes Dijimos vírgenes, no sordas Oye, ¿y dónde están las mujeres que le revisan el teléfono al pololo? Ah Ninguna ¿Y dónde están los hombres que esconden el teléfono debajo de la cama? Por lo menos los músicos no hacemos eso Ni siquiera patrón le tenemos al teléfono De verdad, nosotros somos los únicos fieles, ¿sabían o no? Los músicos son catalogados por una encuesta que se hizo entre los puros músicos Que somos todos los más fieles de Chile, ¿los creen? Es porque nunca han estado con uno, po Por ejemplo, si usted quiere asegurarle el chancho, acá le tenemos un hombre soltero Guapo ¡Seguimos bailando! ¡Vamos todos a la pizza! Chiquillos, se están metiendo los sitios de los pendrive del llanero de Ñugle Por ahí está al ladito del escenario nuestro staff DJ Blanquito Con la venta de pendrive y CD Mucho más para que se lleve un buen recuerdo del llanero de Ñugle ¡Hacemos fiesta, llanero! ¡Esto suena! ¡Dice! ¡Cuando quiera nomás, maestro! ¡Échale! ¡Fuera! Porque esta historia, esta historia se escribió de un libro abierto ¡Si no más! ¡A la pista, a la pista, a la pista! ¡Vamos arriba! ¡Cualpese arriba, los brazos arriba, los brazos arriba! ¡ złaz! ¡Zacuza! ¡A bailar, a bailar! ¡Hacemos fieste esta noche! ¡Dice! Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito Y no le acaso nada es cierto A la pista, a la pista Y en la cueza Y en la tierra No dejaron ni una huella Y nadie le importaba nada Y nadie le importaba nada Tú si escribes muy bonito Para mí soy libre abierto ¿Cómo dices? Que si le tienes sin su ojo Y las palmas arriba Soltele con la mano 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 arriba Y soy soltero Y soy soltero Palomito, palomito Venga pa'ca, hijo Ayúdate a pasarlo pa'ca Por allá, por allá Venga pa'ca, hijo ¿A dónde está metido? ¿A dónde estaba, papito? Baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 palomo ¡Baila! Ustedes me ayuden a ver Baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila ¿Cómo suena Ricardo? ¡Lacemos con el palomo! ¡Y esto va para todas las chicas picaronas! ¡Póngale palomo! ¡Avá, silencio! Picará, me sento que te ando de frente a mí Con tus sabanillas y tu bolso guiso Y tu pelo suelto aliento Yo no sé, no sé solo para mí Solo no me miras a ti Le veo dolor jazmín ¡Ustedes cantan arriba, dice! Picará, me tengo que confesar de amor Quiero que me digas, por favor Quiero que me digas, por amor ¡Arriba! Picará, me sento que te ando de tu mano en mi corazón Quiero que te encuentro, no es de amor Quiero que te conecto y te sigo ¡Lacemos palmas arriba, los brazos arriba, las palmas! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Este es el ganero! ¡Pendiumble! ¡Pará! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y caramba, pone tu mano en mi corazón Siento que ni cuento no dejes de amor Tiene por su intención Y las palmas arriba Palmas arriba, los brazos arriba Que suenen las palmas, las palmas, las palmas ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Échale, Ricardo! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo dice? Y caramba, me loco te voy a confesar, mi amor Quiero que me digas, por favor Que no lo sé, pura amor Y caramba, pone tu mano en mi corazón Siento que ni cuento no dejes de amor Tiene por su intención ¡Échale, palomo! ¿Cómo están las mujeres solteras de esa noche? ¿Dónde está la gente que venía anda carreteando entre puros amigos? ¿Dónde está la familia más prendida de esta noche? ¡Fuelma! ¡Fuelma! ¡Fuelma, se arriba la! ¡Fuelma! 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 ¡Fuelma, se arriba la! ¡Fuelma! La hacemos fiesta esta noche Con mucho cariño De parte de Ricardo Zid ¡El llanero! ¡Del Ñuble! Ustedes nos ayudan a presentarlo, maestro Cuando yo diga llanero Ustedes van a decir bien fuerte ¡Del Ñuble! Que se escuche esta noche ¡El llanero! ¡El llanero! ¡El llanero! ¡Y su banda rechena en vivo! ¡Échale! ¡Baila, baila, 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 bailadona! ¡Vamos! ¡Vamos todos a la pista! ¡A bailar! ¡Como! ¡Como dice! Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar ¡Como! Te daré un mundo de pasiones Y sé que eres un mar de emociones ¡Arriga! Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Y sé que eres un mar de emociones ¡Y dice! Y habla despacito ¡Vambole, bambo, bambole! ¡Vambole! Y métete a mi ritmo ¡Vambole, bambo, bambole! ¡Vambole! Y habla despacito ¡Vambole, bambo, bambole! ¡Vambole! Y métete a mi ritmo ¡Vambole, bambo, bambole! ¡Vambole! de los hinchas de Colo-Colo. Y me habla despacito, bambolé, 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 y métete a mi rengo, bambolé, 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 y me habla despacito, bambolé, 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 y métete a mi rengo, bambolé, 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 bambolé. ¿Cómo la están pasando esta noche? ¡Nos vamos para la casa! ¡Seguimos! ¡O paramos! Si quieren que la fiesta siga, todo el mundo con las palmas arriba. Si quieren que la fiesta siga, todo el mundo con las palmas arriba. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba! ¡Mais Ló! ¡Suelen los éxitos del llanero de Yubli completamente en vivo! ¡Cuando quieran, maestro! ¡Esta noche! ¡Suelen los éxitos del llanero! ¡Imprenadlo! ¡Campo wün! Estamos en una pieza en esta noche Llena de sabor Llena de alegrías y derroces Y al fondo el llanero bailaba, todos bailaba Y de pronto vi lo que me simpatizaba Que lo quiera, llanero, que lo quiera Era linda robia que me miraba Y todos alrededor me murmuraban Oye palomo, creo que te estás perdiendo Y todo en un solo coro que dice así Y píjale, píjale, píjale Píjale, píjale, píjale Pero píjale, píjale, píjale Píjale, píjale, píjale Pero píjale La manito arriba, la manito arriba Sa, 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 sa ¡Eh! 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 ¡El llanero del mioblado! Píjale, píjale, píjale Píjale, píjale, píjale Píjale, píjale, píjale Pero píjale ¡Que se escuche! Píjale, píjale, píjale Píjale, píjale, píjale Píjale, píjale, píjale Pero píjale Los aplausos Oye, fuerte el aplauso para el Palomo, se las manda siempre, pariente Va a estar bailando ahí junto a ustedes también el Palomito Así que vayan ahí a demostrarle cariño porque va a estar bailando ahí abajo también Junto a la gente hermosa en esta noche, ¿ah? Así que bailamos y disfrutamos de todos los éxitos del llanero de Ñuble, ¿ah? Así que Palomo, a bailar con la gente esta noche, ¿ah? A bailar con la gente por ahí, amigo mío, ¿ah? Se viene el baile de Palomo con la gente, ¿ah? Bueno, chiquillos, recuerden que sigue la venta de pendrive CD y mucho más Para que puedan adquirirlos ahí con nuestro pendrive y mucho más, ¿ah? Ya Oye, chiquillos, nos dicen que la gente que está por este lado ¿Acaso nos podemos ganar al otro lado de las rejas? Por favor, lo están pidiendo los chiquillos de la municipalidad ¿Acaso podemos hacer ese favor de la gente de ganar al otro ladito de la reja Para seguir disfrutando del show del llanero de Ñuble? Oye, ¿cómo la estamos pasando? ¿Nos vas para la casa ya o no? ¿Alguien quiere dormir? ¿Alguien tiene sueño? ¿Alguien quiere hacer el amor? A ver, por favor, digan con la verdad Todo de nuevo, maestro, la última pregunta me gustó, a ver ¿Alguien quiere hacer el amor? ¡Ay, sombrao! Oigan, los hombres para acá sombraos, ¿ah? Sombraos, ¿ah? Meñiceros dijeron que eran para acá los parientes, ¿ah? De dos para arriba, o si no, mejor no, dijeron, oigan Vamos a bailar esta noche, oigan, queremos hacerle un sencillo homenaje A los amigos que pasan todo el día atrás un volante A todos los señores conductores, locomoción colectiva A los amigos camioneros Para todos ellos va este sincero homenaje Y esto se llama ¡La carretera! ¡Manito arriba, manitos arriba! ¡Que se vean las manitos arriba! ¡Ustedes lo canten con nosotros! A ver ¡Qué cosa! ¡Me acuerdo que en mi casa caía una gotera para el invierno Y tenía mejor ritmo ¡Mejor todavía! Porque cuando cante el hombre en la primera parte Ustedes van a cantar bien fuerte ¡La carretera! ¿Cómo suena? ¡Manito arriba, manito arriba! ¡Muy bien! Puede y está mojada ¡Qué cosa! ¡Qué bonito! ¡Qué montadora! ¡Qué rulo, señor! ¡Qué largo es el camino! ¡Qué cosa! ¡Qué largo es el verano! ¡La gente se lo sabe! Kilómetros pasando Pensándole en ella Que noche, que silencio Si ella espera Que goce, llanero Y estoy corriendo Pensándole en ella Y las luces de los coches Dicen que van pasando Y el ruido de camiones Acelerando Un tren me cruza el paso Es largo y lento Y me come en la cabeza Los pensamientos Y tú, Ricardo Y tú corriendo Usando en ella Cantamos esta noche Sigo en la carretera a buscar Y al final del camino Encontraré Aceleré Palmas arriba, los brazos Arriba, las palmas, arriba, los brazos Arriba ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 De un lado para el otro, 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 que se vea bonito, que bonito es el Ignacio, esto suena, esto dice, échale. ¡Ustedes cantan con nosotros! ¡Va, va, 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 va! ¡Va! ¡Échale ya, neno! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cómo! ¡San Ignacio! ¡Sí, no va! ¡Sabe que te quiero, que por ti me muero, no me amandones no! ¡Eres muy linda, sabe que te quiero! ¡San Ignacio! ¡San Ignacio! ¡Y dice! ¡Sabe que te quiero, que por ti me muero! ¡No me amandones no! ¡La manito se arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la manito! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Échale, llanero! ¡Ven, nubles! ¡Cómo dice! ¡No me amanda! ¡Usted! ¡Usted! La colita de Camilo, la colita de Camilo. La colita, la colita, la colita. Sí, sí, sí. Una bulla, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla. No hay aplauso para nosotros. Ahí sí, Ricardo. Oye, Ricardo, es verdad que esta noche le traes una sorpresa preparada a todas las mujeres que están presentes. Queremos hacerle el primer regalo para todas las mujeres. Una sonrisa para todas las mujeres, Ricardo, una sonrisa. Con cariño para toda la gente de San Ignacio. ¿Dónde está la gente que tiene TikTok por ahí? A ver, los que han visto a Llanero por TikTok por ahí, ¿dónde están? A ver. Oye, harta gente con TikTok en Llanero, ¿ah? Hay gente que tenga calor o no. Gente que tenga sed. ¿Dónde están los que quieren copete de regalo? A ver. Vamos a ver si la gente esta noche tiene calor o no tiene calor. Aquí, en San Ignacio. Palmas arriba, los brazos arriba, las palmas. ¡Ce, ce, ce, tenemos! ¡Ce, ce, ce, cucha! ¡Ce, ce, ce, tenemos! Vamos a ver cómo está la gente, el público de San Ignacio. ¡Lo cantamos arriba! ¡Qué calor, qué calor! ¡Ustedes! ¡Qué calor que tengo yo que levante la mano como yo! ¡Sue la mano arriba! ¡Al que quiera un vino en cartón! ¡Cómo! ¡Al que quiera un vino en cartón! ¡Y las palmas arriba, los brazos arriba! ¡La pa, la pa, la pa, la pa, la pa! ¡Dónde están los hichas de Llanero de Niuble! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Pero del ganero del Niuble! ¡Vamos a levantar la manito! ¡Que levante la mano y que quiera tomar! ¡Que la caja de vino va a empezar a pasar! ¡Que levante la mano y que quiera tomar! ¡Que la caja de vino va a empezar a pasar! ¡Que la caja de vino va a empezar a pasar! ¡Mucha atención dónde están los hichas de Universidad Católica! ¡No hay! ¿Dónde están los hichas de Universidad de Chile? ¿Y dónde están los que tienen el corazón blanco y negro? ¡Y los hichas del colo dónde están? ¡Y los hichas del colo dónde están? ¡Y los hichas del colo dónde están? ¡Que salten los del colo! ¡Que salten los del colo! ¡Que salten los del colo! Vamos a ver cómo está el ánimo Se prende San Ignacio Ustedes canten con nosotros Dice Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Hay niños Le salió del corazón Vamos a ver cómo lo canta En esta noche San Ignacio Maestro, todo de nuevo Dice Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella No se puede No se puede así No se puede así de esa manera maestro La hacemos completita para San Ignacio Y los hinchas del colo ¿Dónde está? Y los hinchas del colo ¿Dónde está? Y los hinchas del colo ¿Dónde está? Ponga el llanero De Niuble Cumbia, cumbia, cumbia Y dice Yo tomo vino y cerveza Y yo voy y me pongo loco ¿Hasta dónde? Y loco de la cabeza Tú con la manito arriba Haciendo C C, 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 C Tenemos C, C, C Tenemos C, C, C ¡Echale llanero! Los aplausos, los aplausos, los aplausos Hay un aplauso para el llanero de Niuble o no Muchas gracias Oye esta noche andan hombres o no ¿Dónde están los machos esta noche? ¿Dónde están los hombres que hacemos el amor Veinte veces al día? Humildemente No más Oiga el que puede Bueno mayor Y sin mañita Sin mañita Oiga Ya no más chiquillos Seguimos bailando Seguimos entregando éxitos Para todos ustedes en esta noche Recuerden que los pendrive Y si dice Siguen vendiendo al ladito del escenario Por ahí están nuestros staff Vendiendo los últimos mil pendrive Que nos quedan Si vendimos los últimos mil Nos quedamos hasta las siete de la mañana No falta nada No nos quedan ni unos ¿Ya no? Ya estamos listos ya Así que los que quieran adquirir pendrive Y mucho más Se dan probadito Para que usted pueda pasar a adquirirlos Nosotros haciendo Los últimos temitas Arriba del escenario Para seguir la gira Desde verano año 2023 En un ratito más Nos estamos presentando La comuna de Nacimiento Por allá nos esperan Más tarde Mañana estaremos en la novena región En Pistruf, Kenicholchol El domingo nos presentamos En Cañete y Purén Y así seguimos recorriendo ciudades Gracias a ustedes Que prefieren al llanero de Niuble En los primeros éxitos A través de YouTube Un fuerte aplauso para Ricardo Muchas gracias Agradecer a toda la gente Nos está de más Agradecer a toda la gente Que nos apoya A la gente que Llama a la radio Prende nuestras canciones La gente que comparte Nuestra música En las redes sociales A la gente que nos escucha Por las diferentes Plataformas digitales La colita Tranquila mi amor Tranquila Se viene la colita ya Lo que vamos a conversar Oiga También por supuesto No solamente somos de Yungay No, acá no solamente El llanero Sino que donde vamos Siempre mencionamos Que somos del Niuble Así que siéntense Identificados Que todo a nivel nacional Donde va En el llanero Lleva el nombre De esta hermosa región Oiga Ricardo Seguimos bailando Seguimos entregando Éxitos maestro Manito arriba Sal Ignacio Manito arriba Dice Buena Pues creía que no volveríamos Ya estamos aquí El llanero Prende un bre Y hoy vengo a cantar Solo para ti Solo para ti mi amor Recordando aquella tarde Que te conocí Aquí en San Ignacio Ricardo Pero mis ojitos Quedaron fijado en ti Solo en ti mi amor Y hay como le haré mi amor Para olvidarme de ti Ustedes Fue la primera vez Cuando te conocí Mis ojos quedaron fijos en ti Como le haré mi corazón Para olvidarme de ti Fue la primera vez Cuando te conocí Mis ojos quedaron fijos en ti Como le haré mi corazón Para olvidarme de ti Palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Los brazos arriba El llanero Seguimos entregando éxitos Seguimos entregando éxitos ¿Qué dices? ¿Cuál estamos tú dices? Fue la primera vez Cuando te conocí Mis ojos Ustedes Y como le haré mi corazón Para olvidarme de ti Fue la primera vez Cuando te conocí Mis ojos quedaron fijos en ti Y como le haré mi corazón Para olvidarme de ti Hoy Como suena Es el teclado Ricardo El llanero Del miubre Y dice Con esta copa de alcohol Voy a saludarme Y con esta copa de alcohol Yo voy a olvidarte Arriba Cuando borracho en la noche Empiezo a acordarme Entre más bebo licor Y empiezo a recordarte Y dice De lo que fue nuestro amor Cuando nos conocimos Aquí en San Ignacio Recordando aquellos momentos Cuando éramos mi Dios Con la manito arriba Y con esta copa de alcohol Voy a sal Así Y con esta copa de alcohol Voy a olvidarte ¡Venamos! Yo recuerdo De aquel día Cuando me dejaste ¡Sí, sí! Con otro amor Que querías Y quiero amarme Y la vueltecita Y la vuelta Camilo La vuelta Camilo La vuelta Camilo La vuelta Camilo La vuelta, la vuelta ¡Eh! 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 La colita de Camilo ¡Venamos! 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 Con esta copa de alcohol voy a olvidarte Yo recuerdo de aquel día cuando me dejaste Con otro amor tú querías y quiero amarme Y las palmas arriba, palmas arriba Y suena el llanero de Ñuble Y su banda ranchera en vivo ¡Voy! 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 Una bulla, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla ¡Ya! Ahora sí nos vamos Vienen los peregrinos del amor Se nos vienen los peregrinos del amor Nuestro hermanito le hacemos llegar un saludo musical Muchas gracias por siempre El respeto por la buena onda entre los grupos Agradecemos el cariño que tienen ahí todos los muchachos De los peregrinos Y desde el minuto cero Ricardo Desde que partimos Desde que partiste con este proyecto Sé que los muchachos han tenido una disposición tremenda Así que un fuerte aplauso para los peregrinos del amor Que se vienen luego los hermanitos de la música Así que se nos vienen maestros Seguimos disfrutando de los éxitos del llanero de Ñuble ¡Manito arriba San Ignacio! ¡Todas las manitos arriba! Su mal recuerdo quedó grabado ¿Qué cosas desde aquel día que tú te fuiste? Cuanto he sufrido, cuanto he llorado Mi corazón se ha quedado triste ¡Me hace una bulla San Ignacio, una bulla! ¡Dice! ¡A vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar! ¡Con el llanero! ¡Del Ñuble! ¡Y su banda rechera! ¡Échale el sabi! ¡Qué haces, papá frita! ¡Qué haces, papá frita! Su mal recuerdo llegó grabado ¡Que se escuche bonito San Ignacio! Desde aquel día que tú te fuiste ¡Vale! Cuanto he sufrido, cuanto he llorado ¡Sí no más! ¡Mi corazón se ha quedado triste! ¡Vale! Un pañuelo llegó grabado ¡Como! ¡El dulce beso que tú me diste! ¡Cuanto lo mío vuelvo a tener de... ¡Dice! Como aquel día que no te fuiste ¡Pica de llanero! ¡Como suena, como suena, como suena! ¡Como suena, como dice, como dice, como dice! ¡Sí! ¡Sí! Eres mi pañuelo y he logrado ¡Qué cosas, Ignacio! ¡Qué cosas! El dulce beso que tú me diste Con todo mío lo vuelvo a derreter Como aquel día que tú te fuiste ¡Y las palmas arriba! ¡Palmas arriba! Oye, Ricardo, ¿te parece si esta noche iluminamos San Ignacio? Maestros de la iluminación del sonido, si nos pueden ayudar Si nos pueden ayudar con la iluminación Podemos dejar la cosa oscurita, oscurita para adelante ¡Sí! Vamos a hacer los celulares ven arriba Por allá se comienzan a prender los celulares Se comienzan a prender lo que ilumine Vamos con los celulares arriba Lo vamos a hacer esta noche, a ver cómo se ve ¡Iluminados San Ignacio! ¡Iluminados San Ignacio! ¡Faltan celulares por este lado! ¡Me faltan celulares por este lado! Este lado tiene más celulares, se están prendiendo Celulares, 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 celulares de lado lado Celulares, celulares de lado lado Celulares, celulares de lado lado Luce, salta Luce, 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 salta Luce, 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 luce para el llanero de Ñuble, seguimos bailando llanero, este temita va para todas las mijitas ricas, para todas las señoritas lices, este es de llanero, señorita, señorita, de tan terca la cintura, poquito verde esmeralda y desambulosa figura, y quiera ser un lucero, para adornar su hermosura, señorita, señorita, de tu salida a tener, su boquita y no me más, a mi largo de este, señorita, señorita, de tu yo me gustaría, y pasarme con usted, hasta el final de mi vida. ¡Sortiene con la mano arriba! ¡Sortiene con la mano arriba! ¡Sortiene con la mano arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano arriba! ¡Sam! 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 ¡Echale llanero! Maríše, ustedes. Señorita, señorita, dígame cómo se llama, sandwiches y delgadita, que me parece una tanda, que yo tenga princesita, que vino a clavarse mi alma. ¡Paulita dijo! ¡V chúngums! Señorita, señorita, me gustaría tener, su boquita y lo demás, A un árbol estrés, señorita, señorita, tú y yo me gustaría Y casarme con usted, a la ciudad de mi vida El que no se llama, no es chileno, el que no se llama, no es chileno ¡Sentá, sentá! ¡Se, se, 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 se! ¡Una bulla, una bulla! ¡Échale! ¡El llanero de Yucle! Señorita, señorita, me gustaría tener su botita y lo demás a lo largo de este día Señorita, 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 yo me gustaría ir a casarme con usted a la ciudad de mi vida Ahora sí que sí, chiquillos, nos comenzamos a despedir Siempre agradeciéndole primeramente al más grande de todos A Dios por la oportunidad que nos ha dado de presentarlo con este hermoso público esta noche Quiero un aplauso bien fuerte para ustedes La gente que prefiere la música ranchera y al llanero de Yucle Un aplauso para la ilustre municipalidad de San Ignacio Que ha traído el menso carrete el día de hoy Lo vamos despidiendo Pero antes Quiero presentarles A un amigo mío El dueño de Guiro No, 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 no El dueño del Guiro Tan solo 22 años de nada Desde la comuna de Pemuco Ahí está Camilo, Camilo, Camilo y Nostrosa Baila, 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 bail Se viene el tiritón, se viene el tiritón, 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 tiritón. Al son, al son de mi compadre Luchito, son los timbales, son los timbales, apalé, apalé, apalé a Luchito, apalé, 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 apalé a Luchito, apalé. Que suene el timbal, que suene el timbal, que suene el timbal. Fuerte el aplauso para Luchito Sepúlveda. Desde San Carlos, Luchito, ha entregado en el timbal. A continuación, les quiero presentar a los que no se ven arriba del escenario, pero son parte importante de nosotros. Un fuerte aplauso para nuestro sonidista, Don Zaddy, para el staff de los amigos de Llanero de Luchito, para DJ Blanquito. Y a nuestro staff, este lo tenemos que presentar arriba del escenario. Venga pa' acá, gancho. Venga, 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 venga pa' acá, güey. Venga, por tío. Venga un poquito, tío. Este lo tengo que presentar. Este es de los viejos de verdad. Este lo mandamos a buscar a Estados Unidos. Este viejo tiene que derecho. Este viejo tiene que derecho. Baila, baila. Baila, Marquito, baila. Baila, baila. Baila, Marquito, baila. La golita, la golita, la golita, la golita, la golita, la golita. La golita, la golita, la golita, la golita, la golita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más fuerte el aplauso para el cantero de Ñule y su banda ranchera! ¡Fuerte el aplauso San Miguel! ¡Queremos pedir por favor! ¿Cómo dice nuestro público de San Miguel? ¡Suscríbete al canal! 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 Alcalde, amigos, por favor, queremos invitarlo para que dejemos grabado en este minuto este momento. Por favor, saquen sus celulares. Este es el momento para que compartan en redes sociales el reconocimiento que hemos hecho por toda la alegría, por toda la magia que nos han traído esta noche. Y recién estábamos, cierto, pidiendo otra más. Pero, alcalde, por favor, queremos escuchar su saludo a nuestros artistas locales. Primero que todo, buenas noches. ¿Cómo está San Miguel? ¿Cómo están las personas que nos visitan esta noche? Bien. ¿Quieren más música? Bien. Entonces, van a tener más música esta noche porque luego también nos acompañan más grupos musicales. Así que muchas gracias, pásenlo bien y disfruten este verano en nuestra comuna de San Inglés. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Buenas noches. Esperen, esperen. Y estábamos en algo antes que hiciéramos esta... ¿Cómo dice San Miguel? ¡Más fuerte! ¡No lo escuchamos! ¡Más fuerte, más fuerte que se escuche! Y vamos con una más del llanero de Ñuble y su banda ranchera. ¡Fuerte el aplauso, San Miguel! Oye, chiquillos, antes de irnos, porque hacemos este último temita y ya nos están esperando el nacimiento. Ya tenemos tres llamadas perdidas de por allá. Así que vamos con un poquito topado con el horario. Queremos sacar una fotito si está nuestro staff DJ Blanquito por ahí, que se acerca el escenario para crear una fotito para el recuerdo. Si está DJ Blanquito, ¿qué nos puede ayudar con la fotito por ahí? El que sea que nos ayude, maestro, por favor, el señor animador. Ahí, gracias. Nos vamos a sacar una fotito, pero la idea es que todos levantemos la mano arriba, bien arriba las manitos para sacar nuestra fotito para el recuerdo. Junto a la gente hermosa de San Ignacio, de parte del llanero de Ñuble y su banda ranchera. ¡Manito arriba! ¡Qué bonito se ve San Ignacio! ¡Qué bonito! ¡Manitos arriba la gente más alegre de esa noche! Bien, 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 muchas gracias. Ya. Nos vamos a ir entonces con el último temita para seguir acompañándoles, ¿ah? Le invitamos a seguirnos a través de todas las redes sociales, a través de Facebook, YouTube, Spotify, a través de todas las redes sociales, como el llanero de Ñuble, para que usted vaya y nos siga inmediatamente, ¿ah? Hacemos la última, porque esa noche le damos suavecito, suavecito, como te gusta a ti, mi amor. Los callamos al tiro que están desprevenidos, ¿sí? La idea es que cuando suene el teclado del llanero, usted salte, grite, tire la guagua para allá para arriba, el gimnasio, donde caiga la guagua, ¿ya? Vamos a hacerlo todo de nuevo, maestro. ¡Víjale! Muy bien, esa era la manera, esa era la manera. Ahora sí, lo hacemos completito, maestro. ¡Échale! ¡Ay, qué me está pasando! ¡Ustedes caen con nosotros! ¡Ustedes caen con nosotros! ¡Ustedes, tú no aprendiste! ¡Vamos a bailar esta cumbia, Moreno! ¡Y ahí, y no quiero que te vayas! ¡Hoy vieron que da Marcelo Ignacio, papi! ¡Y hoy, quiero que te quede! ¡Y dice, dice! Porque me agarres suavecito y me beses suavecito y me agarres en la noche En el alto de tu besito, suave, suave, suavecés Tú me gustas cariñito y me agarres en la noche y me beses suavecito ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ejo, ejo, ejo! ¡Ejo, ejo, ajo! ¡Baila! ¡Baila, baila, alcalde! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, alcalde! ¡Baila! ¡La colita del alcalde! ¡La colita del alcalde! ¡La colita del alcalde! ¡La colita, la colita! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para el alcalde! Diámetro, ahora sí que la vamos Arriba la manita que el llanero ya se va Arriba la manita que el llanero ya se va Arriba la manita que el llanero ya se va Échale llanero Y dice Hoy me agarres a vos y hoy me deses por decir Y me agarres a vos y debajo de tu bracito Suave, 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 sé Tú me gustas, cariñito Y me agarres a vos y me beses suave, sé ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por el aguante! ¡Y se va, se va, se va, se va, se va! ¡Oh, oh! ¡Y ya se vienen los peregrinos del amor! ¡Apláudamelo, apláudamelo, apláudamelo, apláudamelo! ¡Muchas gracias! ¡Chao, chau! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y ya volvemos en breves minutos Porque continuaremos con los peregrinos del amor Pero vecinos, vecinas y amigos de todo Ñuble que nos acompañan en esta hermosa noche Queremos invitarle para que puedan ir donde nuestros emprendedores Y emprendedoras que se encuentran atrás en el patio de comidas Donde podrán disfrutar, aprovechen de llenar sus vasitos Disfrutar algo para comer Apoyar a nuestros emprendedores que con tanto esfuerzo Nos traen sus delicias culinarias Porque San Miguel siempre se ha destacado, ¿por qué? Por las mejores ramadas de Chile Así que volvemos en 15 minutitos Por mientras, aprovechemos de compartir Y apoyemos a nuestros emprendedores locales ¡Ya regresamos! ¡Gracias! 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 Y en este minuto me informan por interno Quien se encuentra nuestro alcalde En el backstage con el llanero de Ñula Así que vamos en directo con Cristian Castillo Don Cristian, usted nos avisa cuando estemos listos Está con nuestro alcalde, don César Figroa Betancourt Preparando en el backstage con las impresiones de lo que fue nuestro show Así que vamos en un minutito más con el backstage Estamos preparando para que estén atentos luego Porque se nos viene la transmisión en vivo, ¿cierto? Con nuestro querido artista El Llanero Ñule y su banda ranchera Así que continuamos y nos seguimos preparando en esta hermosa, hermosa noche Donde iniciamos las actividades 2023 ¡Gracias! Felipe Felipe Hola, 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 hola. Hace tiempo ya se encuentra siempre oscura. Clévame ese puñal en el pecho, si es que ya no tengo derecho a quererte. Vivir sin ti razón ya no tiene, mejor causarme la muerte. Clévame al calabozo, martillo y oscuro de tu prisión para estar más segura. Porque la vida sin ti ya no es vida, mejor borrar mi futuro. Clévame al calabozo, martillo y oscuro de tu prisión para estar más segura. Clévame al calabozo, martillo y oscuro de tu prisión para estar más segura. al interior del gimnasio municipal, en este caso, de San Miguel. Ahora sí, ya estamos listos y dispuestos. Muy buenas noches, San Miguel. ¿Cómo están ustedes en esta noche? Queremos comentar que estamos en el Tras Bambalina, en esta tremenda fiesta que hoy inicia nuestra comuna de San Ignacio y estamos, por supuesto, junto a nuestro alcalde, don César Figueroa Betancourt, y por supuesto... ...éxito. Estoy hablando de un hombre que tiene su nombre con el origen de la región de Ñuble, en este caso, el llanero de Ñuble. Vamos a saludar, en este caso, a nuestro alcalde. Preguntarle, alcalde, ¿bailó o no bailó? ¿Qué le pareció el show? De verdad, lo pasamos muy bien con el llanero de Ñuble, genial. De verdad, la gente está muy contenta y por eso estamos muy, muy felices. Me imagino que contento, además, hoy día, según lo que estábamos viendo, fácilmente hay más de 3.000 personas. Esto es, de vuelta de la pandemia, sin duda, todo un éxito. ¿Qué piensa al respecto de la cantidad de asistentes que llegaron hasta San Miguel en esta jornada? Yo creo que, don Cristian, usted se quedó corto, porque yo conté más de 6.000, así que vamos a seguir trabajando para que esto sea mejor, porque San Miguel y sus vecinos se lo merecen. Muy bien, ahí está entonces nuestro alcalde, don César Figueroa Betancourt. Nosotros nos vamos a mover, permiso, alcalde, y vamos a conversar junto a nuestro tremendo llanero de Ñuble, o le digo Ricardo, sí. ¿Cómo quiere que le diga, maestro? El llanero, por supuesto. Querido amigo, ¿cómo fue su primera vez acá en San Miguel sobre este escenario multicolor, este escenario hermoso? La verdad, la cosa es que fue una experiencia inolvidable por primera vez acá, y qué mejor acá con nuestra gente acá de la región de Ñuble. Muy agradecido de todo, muy agradecido del cariño, la gente disfrutó, bailó, vimos todo, así que muy contento. Querido amigo, ¿cuál es el mensaje para la gente que hoy día no tan solo estuvo acá, sino que también muchos amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales? Teníamos saludos de todo Chile. Hoy día el llanero de Ñuble lo... Talar, por supuesto, el nombre de la región de Ñuble en todo Chile. ¿Cuál es el mensaje de los sueños que se cumplen finalmente? Solo puedo decir perseverancia, perseverancia y amor por lo que uno hace. De verdad, las cosas que yo soy un agradecido de cada uno, toda la gente que me apoya, la gente que nos sigue en todas las redes sociales. De verdad que de corazón muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias a usted también, querido amigo, el llanero de Ñuble. Nos comenzamos a despedir. El alcalde también ahí le entrega, por supuesto, este saludo fraterno de la mano. Y nosotros nos vamos a ir en un ratito más ya al escenario principal, donde se vienen los siete titanes de la cumbia. Vienen los tremendos peregrinos del amor que van a hacer bailar en esta noche a la explanada de San Miguel. Eso es el backstage desde acá, de esta localidad tan linda. Nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches. Cuando ven la gama le dicen yo te amo, pero ya le cuelga el teléfono. Le gusta la que cuelga, le gusta la que cuelga, le gusta la que cuelga el teléfono. Le gusta la que cuelga, le gusta la que cuelga, le gusta la que cuelga el teléfono. ¡Aló mi amor! ¡Está ocupadita! Le gusta la que cuelga, le gusta la que cuelga, le gusta la que cuelga el teléfono. Le gusta la que cuelga, le gusta la que cuelga, le gusta la que cuelga el teléfono. Y yo sé que esto te gustó, porque esto es el estilo de la banda tropical ¡Chao! ¡Aló! ¡Aló! ¡Me colgó esta! ¡A bailar, a bailar, primo! ¡El ritmo tropical ranchero para el norte de Chile! ¡Al ritmo de los rancheros de plata! ¡Fíjale bonito, primo, y dice! ¡Oh! ¡Así, así, así nomás! ¡Fíjale bonito! Caminando, caminando, como un loco yo estoy He perdido yo el sentido, ni sé ni a dónde voy Solo sé que estoy herido, solo sé que ya no soy Ese hombre divertido, porque se me fue el amor ¡Hállate ahí, corazón! ¡Vuelve, no me hagas sufrir! ¡Hállate ahí, corazón! ¡Fíjale cualquier otra vez pues! ¡Lo sé! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este viernes 20 de enero, desde las 21 horas, en el sector de San Miguel, al costado del gimnasio municipal, tendremos el primer show artístico de este verano. En donde estará el fenómeno de la música ranchera, el llanero de Ñuble y su banda. Para cerrar, junto a los seis titanes de la cumbia, los peregrinos del amor. Es una invitación de la ilustre Municipalidad de San Ignacio, a través de su alcalde, César Figueroa Betancur, y el Honorable Consejo Municipal. ¡Disfruta tu verano 2023 en la comuna de San Ignacio! ¡Suscríbete! 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 de San Ignacio a través de su alcalde César Figueroa Betancur y el honorable consejo municipal. Disfruta tu verano dos mil veintitrés en la comuna de San Ignacio. San Ignacio San Ignacio Verano dos mil veintitrés y se disfruta en la comuna de San Ignacio. Este viernes veinte de enero desde las veintiuna horas en el sector de San Miguel al costado del gimnasio municipal tendremos el primer show artístico de este verano en donde estará el fenómeno de la música ranchera El Llanero de Ñuble y su banda Para cerrar junto a los seis titanes de la cumbia Los Peregrinos del Amor Es una invitación de la ilustre municipalidad de San Ignacio a través de su alcalde César Figueroa Betancur y el honorable consejo municipal Disfruta tu verano dos mil veintitrés en la comuna de San Ignacio ¡Aplausos! 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 Verano dos mil veintitrés y se disfruta en la comuna de San Ignacio Este viernes veinte de enero desde las veintiuna horas en el sector de San Miguel al costado del gimnasio municipal tendremos el primer show artístico de este verano en donde estará el fenómeno de la música ranchera El Llanero de Ñuble y su banda Para cerrar junto a los seis titanes de la cumbia Los Peregrinos del Amor Es una invitación de la ilustre municipalidad de San Ignacio a través de su alcalde César Figueroa Betancur y el honorable consejo municipal Disfruta tu verano dos mil veintitrés en la comuna de San Ignacio ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!